Escriba en bandería Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte fiel segundo en tu vida, pero el primero en amar y te ¿Cómo es posible que me digas que lo amas cuando yo sé que soy el dueño de tu cama? Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte de tu cuerpo, yo conozco hasta la más íntima paridad ¿Cómo es posible que me digas que lo amas cuando yo sé que soy el dueño de tu cama? Cuando estabas afligida en mí tú encontraste amor, te creías capaz de los que repelló tu corazón Junto a mí tus días grises volvieron a ver el sol, y ahora tú me dices que has vuelto tu antiguo amor Y que lo quieres, lo amas y con él vas a casarte, tratas de hacerme sufrir para que un día llegue a dearte Pero mientras más lo intentas, el amor se hace más grande Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte fiel segundo en tu vida, pero el primero en amar y te ¿Cómo es posible que me digas que lo amas cuando yo sé que soy el dueño de tu cama? Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte de tu cuerpo, yo conozco hasta la más íntima paridad ¿Cómo es posible que me digas que lo amas cuando yo sé que soy el dueño de tu cama? Lo que me dices, culo hermano, te debes resignar y ese es el tipo de consejos que no quiero escuchar No puedo seguir viviendo, si a mi lado tú no estás Vuelve, te necesito mujer o guial Vuelve, mi cuerpo extraña tu calor Vuelve, te necesito mujer o guial Vuelve, que estoy ardiendo de pasión Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte fiel segundo en tu vida, pero el primero en amar y te ¿Cómo es posible que me digas que lo amas cuando yo sé que soy el dueño de tu cama? Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte de tu cuerpo, yo conozco hasta la más íntima paridad ¿Cómo es posible que me digas que lo amas cuando yo sé que soy el dueño de tu cama? Y yo recuerdo aquellos besos como si hubiesen sido ayer Lo dulce de tus labios que para mí sabían a miel Mi cuerpo poco a poco adentrándose en tu cero cash Y lo duermo de tu piel Susurros en tus oídos que te hacían excitar Lo bien que nos sentíamos a la hora de amar Cada minuto, cada segundo, lo solíamos disfrutar, baby Pero ahora ya no estás Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte fiel segundo en tu vida, pero el primero en amar y te ¿Cómo es posible que me digas que lo amas cuando yo sé que soy el dueño de tu cama? Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte de tu cuerpo, yo conozco hasta la más íntima paridad ¿Cómo es posible que me digas que lo amas cuando yo sé que soy el dueño de tu cama? Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte fiel segundo en tu vida, yo conozco hasta la más íntima paridad Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte fiel segundo en tu vida, yo conozco hasta la más íntima paridad